la guitarra en condiciones para poder hacer algún día un disco de como dice la canción, de country a mi manera a mi manera sí, lo puedes hacer totalmente diferente pero a tu manera, a final de cuentas nos vamos con otra rolita que es seguir, nos ponemos una de totalmente en vivo pues aquí está ya se lo sabe, en la cita también es el día de mañana hoy también en la que va a estar en la universidad no, hoy dentro de un ratito tengo otra entrevista con unos compañeros vuestros, con Ernesto Tatu, en Tatu Radio vamos a hablar con él, y mañana vamos a estar en la Torre de Ingeniería haciendo ese show acústico para la gala donde van a entregar una serie de galardones, a personalidades de los medios y otras cosas pues ya se lo saben, mañana o el sábado, en Xochimilco aquí está J totalmente en vivo transmitiendo para interferencia Melópolis Capital las dos tres con cuarenta y tres bueno, yo no sé vosotros pero a mí me encantaría ser inmortal quiero ser inmortal porque con una vida no tengo bastante lo de morir me parece un final tan injusto como lamentable quiero ser inmortal para cumplir los sueños que tengo pendientes sin una fecha de caducidad la paciencia acaba siendo algo intranscendente me muero de curiosidad por ver si el día del juicio final se cumplirá religiosamente me ofrezco voluntario a colaborar por el bien de la humanidad en un mestizaje interestelar en una raza extraterrestre quiero ser inmortal y no preocuparme más del desamor tener todo el tiempo del mundo garantiza el trasplante para un roto corazón quiero ser inmortal para enriquecer mi cerebro insolvente con un futuro que nunca lo será porque será mi presente eternamente me apetece mucho conversar con mi clon en la barra de un bar a ver si de mí mismo algo aprendo me gusta la idea de corregir desaguisados y algunos entuertos viajando al pasado en una máquina del tiempo quiero ser inmortal justo con la edad que ahora mismo tengo con el apetito emocional y sexual de un tipo ni muy joven ni muy viejo quiero ser inmortal aunque ve a morir a la gente que quiero es el precio a pagar por disfrutarlos mucho más tiempo para que mis cenizas no se las lleve el viento yo quiero ser inmortal para no ser el festín de gusanos hambrientos yo quiero ser inmortal para que no haya epitafios en mi vida eterna yo quiero ser inmortal y un siemprete que recumpla con su promesa yo quiero ser inmortal aunque termine siendo el último hombre sobre la faz de la tierra yo quiero ser inmortal ahí está llevándose el aplauso del respetable y vaya que sí pues mi querido Jo muchísimas gracias por habernos acompañado este día aquí en cabina espero que lo hayas pasado bien y que desearte todo el éxito del mundo que tengas unas excelentes presentaciones y que tengas más tiempo de estar aquí en México y conocer toda nuestra cultura y sobre todo nuestros lugares mágicos muchísimas gracias querido por la invitación a vuestro programa es un honor y un placer estar aquí en Melópolis Capital en el Imer que sé que es una institución de las grandes y de las respetadas en vuestro país es como estar en el corazón de la radio algo así exacto y estoy muy orgulloso y me siento muy honrado de estar aquí conversando contigo con todos vuestros oyentes que sé que son muchos y bueno y claro que sí seguimos avanzando seguimos explorando este bendito y lindo país México vuestro aprendiendo de él todo lo que podamos y disfrutando lo que es de lo que se trata porque si no disfrutamos lo que hacemos la vida no tiene ningún sentido así es tú lo has dicho y pues no la verdad es que también nosotros nos sentimos muy halagados porque hayas tenido el tiempo de venir a tocar en vivo de esta pequeña charla que esperemos sea la primera de varias sí por favor y pues ahí estaremos el sábado en tu evento te deseamos muchísimo éxito y yo creo que nos vamos con una rolita de aquí del del youtube para que tengamos tiempo y o te la quieras aventar en vivo tú dime no no dale a youtube también invito os invito a mis redes podéis buscarme como jojotao que es la mitad de jose en facebook estoy como jo canciones vividas y tanto en instagram como en el canal youtube jo un hombre hecho de música todo junto ahí tenéis todo tipo de canciones todas de mi autoría desde el rock más de guitarrero hasta la balada hay de todo la verdad que soy bastante ecléctico en ese sentido y además tengo que deciros que mi música es gratuita y podéis descargarla cuando queráis como queráis ahí está esto es solo te pido que no me arrincones en tu olvido solo te pido que sabes que hay una cosa más dolorosa que el adiós que el desamor y es que te olviden mientras alguien te recuerde un poco en el plano de la vida que sea sigues estando vivo en su alma y en su corazón y que te olviden del todo es cuando es cuando ya el dolor es extremo y dices ya se ha perdido pues ahí está la reflexión del día de hoy muchísimas gracias jo y los dejamos con esta rolita nosotros continuamos ya casi para cerrar esto muchísimas gracias jo gracias querido un placer abrazos a todos